Solo venezolanos que ingresen a Perú hasta el 31 de octubre podrán pedir permiso de permanencia. Solo los venezolanos que ingresen al Perú hasta el 31 de octubre del 2018 podrán presentarla. Solicitud de Permiso Temporal de Permanencia, PTP, de acuerdo con el Decreto Supremo en grado 007-2018, impromulgado por el Gobierno, que corrige el plazo del 31 de diciembre establecido en una norma anterior. El citado decreto, publicado este domingo 19 de agosto en las normas legales del diario oficial El Peruano, precisa también que la fecha límite para presentar la solicitud del PTP es el último día del presente año y ya no más el 30 de junio del 2019, reseñó la Agencia Andina de Noticias en su página web. El PTP es un documento otorgado por la Superintendencia Nacional de Migraciones, migraciones, que autoriza al ciudadano venezolano a laborar y acceder a servicios básicos de salud y educación. Dicha norma fue considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un ejemplo para la región. El Decreto Supremo en grado 007-2018, que es refrendado por el Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, y el Ministro del Interior, Mauro Medina, establece que para solicitar el PTP la persona de nacionalidad venezolana debe registrar un ingreso regular al territorio peruano. Lea también, detienen a 18 venezolanos indocumentados en Perú. Asimismo, el solicitante debe cumplir las siguientes condiciones, encontrarse en el país en situación migratoria irregular como consecuencia del vencimiento de su autorización de permanencia o residencia, o que estando en situación migratoria regular opten por el referido permiso. No deben tener antecedentes policiales, penales y, o judiciales a nivel nacional e internacional. En caso de improcedencia de la solicitud del PTP y luego de agotada la vía administrativa, la persona venezolana que se encuentra en situación migratoria irregular, al haber transcurrido el plazo de su condición de turista, deberá abandonar el país. Como se recuerda, el 23 de enero de 2018 se publicó el DSN grado 001-2018-IN, refrendado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, disponía que todas las personas venezolanas que ingresaran al Perú hasta el 31 de diciembre de 2018 podían acceder al PTP. Asimismo, fijo el 30 de junio de 2019 como el plazo para presentar la solicitud. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.s barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale clic a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.